Manamanchacucho Manamanchacucho Dios no dijo que no habría barreras y dificultades Lo que se dijo es que en todo momento estaría frustrado Si la gente se detiene El virus también se detiene ¡Cállate! ¡En casa! Tenemos la certeza de que pronto ¡Estaremos juntos! ¡Abrazados de nuevo! ¡Ganaremos esta batalla! De amor por la vida Por la tranquilidad y la felicidad de la familia peruana ¡Arriba Perú! ¡Ahora somos uno solo! ¡Arriba Perú! ¡Ahora somos uno solo! ¡Arriba Perú! ¡Ahora somos uno solo! ¡Arriba Perú! ¡Carnanjas y apanches sufriacazo! ¡Lapanche y sufriacazo! ¡Arriba Perú! ¡Ahora somos uno solo! ¡Arriba Perú! ¡Ahora somos uno solo! ¡Arriba Perú! ¡Ahora somos uno solo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!